El simpaticón Rodrigo Gélez este nace el cuadrilante no lo tenemos al peso pluma Anael Cantillo bueno se va a hacer la generosa buena voluntad además de el agua que ahora estén en la onda en la fotografía, en la piel, en la piel, y en la asistencia permanente de Franky Lipster. Por supuesto, para la gente que está en el teatro, que han puesto muy buena onda para ganar todo el tiempo, y por supuesto, para la gente que está en el teatro. Yo quiero decirme que todo esto no hubiera sido posible en absoluto sin toda esta gente que hemos mencionado, sobre todo los músicos, y que nosotros ahora somos un tubo, y que sin todo este aparato y todo ese sonido que ustedes escuchan, solo seríamos un par de guitarristas que cantan. ¡Aplausos! 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 Es el material, con el indicaremos, en la cara no cae Es el material, con el indicaremos, en la cara no cae En la cara no cae, en la cara no cae 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 En la cara no cae